Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro querido espacio, nuestro querido lugar, la News Beach. Porque hoy les vengo a presentar una charla, un podcast, una reflexión, una charla de café, una conversación con uno de los mejores blogueros de Argentina. Para mí, en el top 5 de los mejores blogueros urbanos, no, de viaje de la Argentina. Un topo por el mundo. Mi amigo topo, para quien no lo conozca, un youtuber que empezó siendo un argentino que vive en China, que ya es muy particular eso, pero de vino en un bloguero internacional ya, ¿no? Que por la pandemia se vino a Argentina, viajó por Argentina, bueno, en su momento mostró China, mostró un poco de Europa, y en estos últimos meses anduvo viajando por Rusia. O sea, país polémico, si lo hay en este momento. Nada, para mí es un bloguero excepcional por la forma que tiene de relatar, por la data que tira y por la fluidez que tiene. Y nada, hablamos de eso, ¿no? No solamente puede hablar de viajes, sino que es un universitario, un profesor universitario, una persona muy culta, y charlamos absolutamente de todo. Obviamente de sus viajes, de la política, de sus relaciones, y por supuesto, principalmente del último tiempo que estuvo recorriendo Rusia, un país que hoy en día está bloqueado por Occidente, cómo hizo el transiberiano él, cómo vio a Rusia estando en guerra, qué encuentra en esos países que le gusta tanto, y un montón de cosas más. Se vino a Lanús, ¿eh? Eso es una estrella para destacar. Hay pocos invitados que han venido a Lanús y han animado a venir a la casa de Augusto Telman, y el topo no podía fallar en eso, porque él es oriundo de remedio de escalada, aunque no sea hincha de talleres, o sea, lo es, pero es de talleres y de argentinos juniors. Él es de la zona sur del conurbano bonaerense, y por eso creo que conectamos un montón. Quiero recordarles que este podcast está auspiciado por el Grove del pueblo, Telman Grove. El Grove que te enseña a cultivar, que te da las herramientas y te lleva el producto a la puerta de tu casa sin ningún problema, con el asesoramiento que vos necesitas, porque se termina la temporada de verano y empieza la temporada de indoor, y va a estar a gusto ahí, dándote lo que corresponde a donde sea, lo que necesites para que empieces a fumar lo tuyo. También les quiero hacer una recomendación. OneXBet es la mejor plataforma de apuestas deportivas de toda la web, pero ¿por qué la mejor? Porque pagas las mejores cuotas. Quiero que lo entiendas, es la mejor plataforma, ninguna te va a pagar mejor que OneXBet. Además, tiene las mejores facilidades a la hora de depositar y retirar lo que ganás. Si utilizan mi código MAURONE1, van a obtener hasta 100 dólares en su primera recarga. Y nada, aprovechenla, loco, aprovechenla. Empiecen en el fútbol de ascenso, que les digo siempre que es un punto para apostar. Clave, porque es así, los resultados se ven, se ven. Y nada, recuerden que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo con responsabilidad. Sin más, Lanús Beach con un topo para el mundo. Espero que les guste. Ya vamos. ¿Crees que va a pasar? A mí no sé, pero Greta... ¿Tú me vas a pasar? Sí, Greta, Tampel, ¿cómo es? Greta, la rubia de esa, la detesto. Me cae re mal, boludo. Es una hegemónica. Es hegemónica. Vive en un país nórdico. Rompe las pelotas con algo que no necesitan. Anda, anda. Aparte, yo estaba viendo sobre la vida de ella y decían que los padres no se pedían que no se la bancaban a la niña. Y que decían que cuando la niña empezó a activar en eso, la niña estaba deprimida. Y que el activar le sacó la depresión y dice, bueno, me comenzaba viendo a mi hija, está todo bien. Ah, pues era re pesada ya. Sí, era una herencia. No, imaginate tenerla de compañía de colegio, te digo. Sí. Pesada. Andás a jugar a pelotas, nada, nada, a jugar a muñecas, viste. Tipo Lisa Simpson, la playera. Lisa Simpson, pero ya me tocaba el saxo. La versión nórdica. La versión nórdica. Topo, y escúchame, en Rusia, vos estuviste por Rusia hace poco. ¿Hay este tipo de movimientos progresistas así muy pesados o no existe? Existe. Están para las cosas importantes, están para producir. Voy a decir que, ¿cómo definís Rusia? En poca pregunta. Estamos grabando, ¿no? Sí, sí, sí. En vivo, no hay te anuncia acá. No, está bien, bueno. Estamos en vivo, estamos en vivo. En vivo. Mirá, es muy difícil definir Rusia. ¿Desde qué aspecto defino a Rusia? ¿Desde un aspecto ancestral cultural? ¿Desde un aspecto histórico? ¿Desde un aspecto musical? ¿Desde un aspecto gastronómico? Es como que, tenés en cuenta que Rusia es el país más grande del mundo a nivel territorial. O sea, definirlo en una palabra, definirlo en un concepto es complicadísimo. Imposible. Imposible. O sea, lo que hubiera que definir con una palabra es maravilloso. 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 ¿Te gustó? Sí, sí, sí. ¿Cómo para vivir? Es que como lo mismo que... Para vivir me gusta Mar del Plata. O sea, no hay respuesta que le puedas pegar a eso. O sea, porque tiene todo lo que necesito en una ciudad. O sea, sí, es indiscutible. Después el resto de los lugares los visitás y los conocés y los viviste, ¿no? Para vivir toda la vida, digamos, para movirme siendo un viejo cotidiano a Mar del Plata. Yendo a leer el diario de la playa, nada. Eso es indiscutible. Pero bueno, mientras tanto vas recorriendo lugares y Rusia es un lugar agradable, ameno para conocer. ¿Qué hiciste? Vos ya conocías Rusia, pero ¿qué hiciste en este viaje? No, ahora conocí a Rusia, pero la fui conociendo en diferentes momentos, ¿no? O sea, la conocí en el momento del Mundial, que era una Rusia ficticia, porque era más gente extranjera que gente rusa en ese momento. Era verano, una Rusia de verano, que es una Rusia muy agradable, muy... Es un clima de verano que no hace mucho calor, un clima que te anochece a las 2 de la mañana y te amanece a las 5. Es una cosa así, una locura. Sí, sí. Y después tenés la Rusia de invierno que había ido antes de la pandemia, que era otro mundo. Y la Rusia de hoy, que me la recorrí de punta a punta, casi el extremo oriental, que es Vladivostok. El extremo más, 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 más oriental es Kanchatka, pero, digamos, Vladivostok no está tan lejos de ser el punto más extremo oriente de Rusia, hasta su límite casi en San Petersburgo con historia. Claro, pasar por ese Vladivostok, ahí es donde tenés más lazos con los chinos, donde están más mezcladas las culturas. Son más orientales, ¿no? Es oriental, pero la cultura y las ciudades de Vladivostok son europeas. ¿Sí? Porque la mayoría de la gente que fue a Vladivostok fue enviada para cuidar esa península porque era una ciudad muy loca, pero era una ciudad militar. Porque ahí era donde habían invadido los japoneses en las guerras rusos-japonesas y Rusia preserva esa ciudad como una ciudad militar donde los propios rusos, para entrar en la época de la Unión Soviética, tenían que pedir autorización y los extranjeros estaban prohibidos. La mayoría de la gente que fue, fue a trabajar en las bases militares. O sea, la mayoría de la gente que vive hoy son descendientes de militares de Vladivostok. ¿Los paisajes cambian mucho? En invierno se homogeniza mucho con la nieve el paisaje, entonces por ahí no podés ver muchas particularidades que por ahí ves en el verano. La mayoría es como una estepa patagónica, por así decirlo, todo nevado, montaña de un lado. Bueno, está el lago Baikal, que es un lago importantísimo de Rusia, pero son bastante... O sea, en transsiberiano son como muy homogéneos los paisajes. Como que decís, bueno, si no llego a una gran ciudad o no veo el lago Baikal, después como que decís, estoy durmiendo despierto y lo vi. Amigo, siete días en un tren, siete días, ¿no? ¿Los transsiberianos? Casi siete días, sí. Casi siete días. No te podías bañar, lo vi es eso. Sí. Tenías que higienizar de otra manera. Sé que hay algunas formaciones que tienen ducha. A mí me tocó una sin ducha. Pero es una locura, ¿cómo siete días no te van a...? Y pasa que nadie lo hace siete días. O sea, nadie lo hace. Los que lo hacen, lo hacían antes, en realidad hacían el gol de Gidl, que es un peca sin un avión. Que claro, hice tomando un avión. Y los que lo hacían, lo hacían de paseo en un tren de lujo, que vale como 5.000 dólares el tramo. Y lo usan medio crucero. O sea, el tren sale el día uno de Moscú, para el primer día, qué sé yo, en Caterimburgo. Y llega la mañana, vos salís, recorres la ciudad, a la noche volvés, te estás esperando el tren, cena de gala. Es otro mundo. Pero te podés hacer el recorrido entero también. Lo loco es que el personal que labura ahí... Los siete días ahí arriba. O sea, van a poner en cada coche, tenés dos camareros, mientras duerme uno, labura el otro y así. Y en el coche comedor te cierran la noche y duermen. Y a la mañana se levantan, ya preparan los ayunos, cortan al mediodía, después cortan a la tarde, tienen su descanso. Pero siempre la misma gente, el mismo cocinero, el mismo mozo, todo. Tuviste que convivir en ese tren con gente bastante pesada y a la vez cambiaste mucho de clase. De clase, sí. Eran pesados, ¿no? Las familias son medio pesadas, ¿viste? El ruso como que... A ver, si fuera de Latinoamérica, por ahí te cagás de risa porque tenés una conexión idiomática y todo. Allá es como que no tenés tanta conexión para hablar y dialogar, porque no entiendes el idioma. Entonces, no sé, te escuchan música al palo. Yo viajé con unos nenitos que tenía un video de un tractor que ya me sabía la canción de memoria, por más de no saber ruso. Me la escuchó 200 veces con el volumen al palo. Encima era un camarote de cuatro, pero como viajás con él, el bebé no paga. Entonces no tiene su cama y... ¿Dormías bien? La única bebé que dormí bien fue en primera. Ahí sí, dos personas. La cama bien. La cama recómoda. Bueno, el resto dormís, pero no podés decir dormís bien. A ver, ojo. Si tenés que hacer un viaje, es cómodo. Un viaje corto, digamos. Tenés que tener una ciudad a la otra. Como si dijera ir de acá a Córdoba, bueno, voy en el camarote. Y es cómodo porque dormís, llegás dormido, que a diferencia del avión, por ahí el avión, vos te tenés que levantar temprano, ir a tomarlo. Dormís mal la noche anterior para saber que vas a viajar, qué sé yo. No, en el tren dormís cómodo. Mejor un coche caro. Claro. Sí, no es para hacerlo de un tirón. Claro, pero hacerte los siete de día. Yo lo quería probar, pero no lo hago nunca más. La próxima vez que me lo llegue a tomar en la vida, parando, recuerdo una ciudad, vuelvo a subirlo. ¿Y las rusas cómo son? Gente amena. ¿Son lindas? Las chicas, las chicas rusas. Bueno, viste que están, dicen los criterios hegemónicos de belleza. O sea, si tenés esos criterios hegemónicos de belleza y llamar en coche, sí. ¿Qué son? En su gran mayoría, ¿no? En su gran mayoría que son más rubias, más borochas. Eh, son medio muñequitas. Ah, son muñequitas. Son muñequitas. Ya le estás sacando un pasaje a Rusia. No, bueno. Una vez que teníamos la oportunidad de ir, se meten en guerra, se hace más complicado todo. No hay ningún problema para entrar, eh. No hay ningún problema para entrar. ¿Salió en la luz? Salió en la luz. Acá todo el boludo. Tenés que ir por... En la luz. Pero tenés que... Supone que estando en guerra tenés que ir otras cosas. Tenés que ir en... Por Turquía fue tu distrito. Por Turquía o podés ir por tierra desde Estonia. Pero ahí vamos a hablar de Estonia. Pero por Turquía, ¿cómo fue? ¿Cómo entraste? ¿Cómo...? No, un vuelo de... ¿Normal? De Estambul, directo hasta Rusia. ¿Es el único país que tiene vuelos así? No, no. No, Qatar tiene. Pero yo cuando fui fue la época del Mundial y salía imposible desde Qatar. Claro. Dubái también tiene. Más el Golfo Pérsico y... Sí, los países con estas grandes aerolíneas. No tenés vuelos desde las ciudades centrales europeas. A ver, para nosotros no es tan conveniente, pero... A ver, si ibas antes a Rusia, desde acá tenías que ir. ¿Por esa misma ruta? Por esa misma ruta, sí. ¿Y qué esquivaban Ucrania los aviones? Esquivan Ucrania. Y antes, los aviones ucranianos esquivaban Rusia. Ya cuando era el quilombo de Crimea. ¿Esquivaban? Claro, porque... Yo me había tomado un vuelo que me había ido a Europa desde Pekín, que hacía escala en Kiev. Y... esquivaba Rusia. ¿Qué loco eso? Sí. ¿Esquivaba Rusia? Sí. No sé si se acuerdan que habían bajado un avión en su momento. Sí, sí, sí. Pero eso fue por otro motivo y no fue de Ucrania, fue de Malasia. No, pero esquivaban los vuelos de compañías ucranianas, no pasaban por Rusia. Que lo fue en el 2018, si no me equivoco. Y vos ya estabas ahí dando vueltas por el mundo. Ya estabas por ahí. Vos conociendo esa zona, ¿ya sabías que en algún momento se iba a pudrir todo? ¿O no lo creías? Conflictos hay en todos lados, todo el tiempo. En el mundo, en la historia son conflictos. Pero vos ya las veces que habías ido anterior, ¿sabías que estaba todo picado con Ucrania? Y estaba bastante picada esa frontera, estaba álgida, estaba... ¿Pero qué me digas? Militares, tanques, ¿cómo percibías eso? No, leyendo en realidad, leyendo... A ver, qué sé yo, siempre se supo que la relación Rusia-Ucrania, después de lo que fue el conflicto de Crimea, no... A ver, Ucrania es una excepción en el tiempo. Vos pensás que Ucrania, la primera vez que se... Ucrania fue creada por Rusia, en su concepto. Que fue creada bajo el concepto del leninismo, pero desde Kiev se crea el concepto étnico de Rusia, el concepto del Rus. Entonces, como que tienen una conexión muy importante de Rusia con Ucrania. Entonces, ellos lo consideran como casi una misma ideología cultural. Y la separación fue después de la caída de la Unión Soviética, hace un poquito más de 30 años. Entonces, tienen ese apego a querer recuperar el territorio ucraniano también. Y además, Ucrania mojándole la oreja a Rusia diciendo, bueno, pongamos base de la OTAN. Che, ¿y percibís, perdón, que la gente en Rusia banca el gil ciudadano a la pie? A ver, si yo te digo acá en Argentina, ¿no? O sea, te digo, bueno, ahora está todo un poquito más complicado, ¿no? Pero hace 10 años atrás, ¿no? Te decía, el gobierno, el pueblo argentino banca el kirchnerismo y depende a quién entreviste. O sea, va a ser mi timita, ¿no? La grieta. Y allá va a ser lo mismo. O sea, yo puedo ser tendencioso y decir, bueno, mirá, entrevisto gente que está en contra de la guerra. Y salgo y entrevisto gente que está a favor. Las sociedades son así, ¿no? Es como ir a Estados Unidos. Vos fuiste ahora, Pablo, bueno. ¿Bancasa, Biden o no? Bueno, también, lo mismo. ¿Bancasa, Trump? Estaba dividido, vos sentías que estaba dividido ahí también, mitad y mitad. Sí, sí. A ver, nadie quiere que haya guerra en ningún país. Eso es obvio, que haya un conflicto bélico, una operación especial, llamarla como quieras, ¿no? Pero nadie quiere que exista eso. El tema es que, lamentablemente, muchas veces termina sucediendo. ¿Y vos veías los logos de propagandísticos, algo así, tipo la Z, veías todas esas cosas en la calle, o no se ve prácticamente? No, 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 no vi nada. No, no. ¿Y la de Vostok es la punta, ves? Sí, el extremo oriental. ¿Ahí veías algo de eso? No, aparte ahí estás en el extremo más lejano de Ucrania. Claro, no, algo tiene que unir todo el país, ¿cómo unís todo...? Hay muchos símbolos soviéticos todavía. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es re loco. ¿Pero por qué quedaron ahí, quedaron como...? No, y yo, por ejemplo, muchas de las estaciones de trenes tienen un monumento a Lenin. O sea, Lenin en Rusia es San Martín. Sí, lo siguen reivindicando un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero inclusive, igual había una estación que tenía el zar Nicolás... Eso me llamó la... ¿Por qué estaba...? A ver, el zar Nicolás... El zar anterior a Nicolás II, que fue el zar Alejandro, manda a construir el transsebriano. Pero en inauguración, tipo, el corte de cinta, lo hace el zar Nicolás II. Que fue un nefasto a niveles históricos, ¿no? O sea, hizo un montón de persecuciones. De hecho, lo terminan volteando la revolución bolchevique y menchevique. A los hijos que vienen. Sí, sí, sí. A las mujeres los pide, adentro. Y bueno, de esa manera fue... Para que no haya heredero, si era la idea, ¿no? Sí, y que se termine con ese gobierno. Era una revolución, o sea, imagínate. Y me sorprendió que en la estación de Vladivostok este el cuadro del chabón raro. Rarísimo. Y le pregunto a un par de rusos que... No, sí, sí, está bien. Capaz, ni sabe, ¿no? También. También es como acá. A ver, nada preguntarle quién fue el primer presidente a cualquiera que esté en una estación de tren, boludo. No sabe. Sí, sí, sí. Yo no sé si todos los rusos ven a saber quién sabe. Sí, pero acá hay reivindicaciones a un montón de personajes históricos nefastos también. Ramón Falcó tiene 50 mil pesos, capaz que nadie sabe quién sabe. O Uribur también tiene calle, fuente, qué sé. Es así. Escuchame, entraste, bueno, la salida fue buena. La entrada fue buena, pero la salida... La entrada fue buena y la salida vemos, como dice Chávez, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo fue la salida de Rusia? ¿Por dónde saliste? La salida fue por Estonia. Cruce de tierra, Estonia, país de la OTAN. Rusia, Quilombo, TAN. O sea, imaginate. Es la única frontera abierta que tiene de ese lado. Un país perteneciente de la OTAN, sí. Sí. Es como la entrada a Occidente, una frontera muy chiquita. No, fue... Salir de Rusia, ningún problema, tipo. El problema fue entrar a Estonia. Ahí me hicieron mil preguntas. Todos son potenciales de servicios, qué sé yo. Potenciales KGB. ¿Qué viste? ¿Viste carteles? Carteles que te decían, si usted es un espía, va a estar en graves problemas. No saque ninguna foto. Se le enviaron a sacar fotos, denuncia y luego. Estaban re paranoicos ahí. ¿Y qué había? ¿Militares? Había milicos de los dos lados. Estaban todos preparados milicos. De los dos lados preparados. Tanque preparado. O sea, estaban los dos a la defensiva, digamos. Tanque, tanque, tanque. Del lado, del lado... Tanque, esperando ahí. Protección. No, no. O no sé, qué día, boludo. ¿Y el trato con vos cómo fue en Estonia? Eh, bastante hostil, bastante hostil. O sea, de entrada, no en el resto de Estonia. ¿Vos pasaporte argentino? Pasaporte argentino. Sí, sí. Así, sí. Sacado ahí en Plaza Constitución. Sí. Emitido en Plaza Constitución. No, pero deberías jugar a favor. No sos un ciudadano ruso. Es que eso poca gente lo sabe. El pasaporte argentino juega muy bien en el mundo. Y, a ver, a eso es lo que me pasa a mí. Muchos dicen, a mí, ¿no te das miedo a tal país en un quilombo? Yo, qué sé yo, confío... Me tiene que pasar ahí, pero no pasa nunca. Confío también en nuestro cuerpo diplomático, qué sé yo. Creo que si tenemos un quilombo, sale el cuerpo diplomático y va a decir, bueno, ¿quién está pasando a su ciudadano argentino en tal lugar que está detenido? O sea, a ver, si a vos te detienen en un país, eh, usted es espía. Bueno, pero tenés que demostrar de alguna manera que soy un espía. Claro. O sea, no podés acusarte. O sea, en otros países con más quilombo sí, porque te toman como rey, qué sé yo. Si sos de Estados Unidos y estás en Rusia, y sos un potenciar rey. O al revés, si sos de Rusia y estás en Estados Unidos, sos un potenciar rey. Pero nosotros tenemos que tomar un tren, ¿qué van a venir a decirle acá? ¿Sabes lo que se recontramasifique de rusas que vienen a parir acá y nuestro pasaporte se haga...? Bueno, ahí estaban hablando de eso. También por eso le pusieron un freno, creo. Ahí estaban hablando de eso como que digan, che, si los rusos obtienen la nacionalidad de acá y van como servicio secreto, entonces el pasaporte argentino empieza a perder... Pero, ¿quién está hablando de eso? Y ponenle de Europa, que digan, che, ojo, que los argentinos pueden ser servicio ruso. Y ahí la tenemos adentro de todos, boludo. Y ahí sería un quilombo. No, digo, que para mí tarde mal que vengan a tener hijos de acá. Yo me caí de la casa de una argentina que me iba a tener a la hija acá. Me contaste, vi la entrevista, boludo. Sí, sí, la vi. A ver, banco, perdón, al principio bancaba, pero si va a empezar a jugarnos en contra... Somos hijos de migrantes también. La mayoría de los argentinos. Pero quédense acá, hijos de puta. Y ahí es. Bueno, pero, a ver, yo entro como en un dilema, ¿no? Que, por lo hago, lo haría la reflexión. Porque también es para reflexionar, ¿viste? No podés categorizar una opinión, sino reflexionar de tus ojos como sociedad, ¿no? O sea, yo pienso de esta manera, está bien. Quédense acá, ¿no? Pero nosotros somos todos descendientes inmigrantes y la mayoría de los de acá vuelve a recuperar la Solanía Europea. Sí. Entonces se van de acá. Entonces es como, bueno, te saco la argentina. Bueno, pero se van y por una cuestión de que no va al país, boludo, pero no la sacan porque no quieren ser argentinos para mí, los que se van del país. Y que muchos terminan volviendo también, capaz de estar un tiempo girando y vuelve. No, no, yo no estoy juzgando, o sea, lo que digo es, no juzguemos a los rusos en ese sentido porque... No, yo lo juro, no, porque pienso en mi pasaporte. O sea, tampoco es que estoy con esa postura, sino que la pienso como una variante. No, que en nuestro pasaporte no pierda un poco de poder. Sí, la hora. Sí, ahí es una cagada. Si estás ya cada vez que uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, yo ya iba con miedo, una, segunda, porque... Y quiero que... No quiero que me digan, ay, no, vos no, porque venís de Argentina, porque... Que siga siendo como... Igual también como que digo, ponemos eso en tema de discusión y por otro lado tenemos un 40% de la población más por la línea de pobreza. Entonces, ¿qué va más en la agenda? Pensamos en otro problema en vez de... O sea, la discusión social tiene que ir por otro lado, más... Sí, sí. Eso es una negrota, o sea... Discutamos que no tengo luz acá en todo el pueblo. Claro, sí, 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 sí. Que estamos con una fase negros. O sea, qué sé yo, también es como que qué temas pones en la agenda para discutir. Pongamos los temas reales en la agenda. No, yo... También el pasaporte. Somos aquí un grupo reducido, en el que no tenemos la chance de ir a ponerla. Sí, 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 sí. También es como, bueno, en la última sacarás bici, serás más controlado en un espacio de seguridad, pero los problemas creo que son otros como país. Bueno, pero para mí había que cortar con estas claves. Sí, sí, para mí también, che, yo coincido. Yo soy mero facho. Hijo de puta, igual a vos te afectaría directamente. De esta casa es el que más se vería afectoso vos, porque es el que más viaja, hijo de puta. Bueno, sí, sí, pero... Es el que... Trámite una respuesta. ¿Te acordás cuando estabas en la nube diciendo esa borderia? Pero escuchame, no solo para Europa o Estados Unidos. Cruzamos para Paraguay o un poco entre Argentina. A mí me gusta también esa cosa. No quiero que empiecen a... No, pero no quiero... El Mercosur es una maravilla. Es hermoso. Es hermoso. Sí, sí. Es hermoso. A ver, te podés llegar hasta Venezuela. Bueno, en Colombia no sé si podés entrar con un documento. Creo que no. No, no, no. Ahí pasa algo. Espera. Pero, ¿qué tenés que hacer? ¿Por Brasil a Venezuela? ¿Por la Amazonas? ¿Cómo es? ¿Tiene frontera? ¿Sí? ¿Con Brasil? ¿Venezuela? Sí, nada, para que se cruce con el Amazonas ahí. Vos que querés un video conmigo, vamos a cruzar Venezuela por el Amazonas. No, Niles. No, está todo. No, no. Hay que decir eso, ¿no? Escuchame. ¿Qué pito toca a los argentinos en Rusia? ¿Cómo estamos considerados? ¿Nos tienen? ¿Nos tienen de vista? Champions mira, ahora decís. Champions mira, es campeón del mundo. ¿Qué crees? Mira ese muro, bueno, el mundo es campeón ese. ¿Nos registran por el fútbol? ¿Eh? Sí, sí, sí. Somos registrados por eso. Después nos ganamos un baluarte ahí que es increíble porque es Argentina-Natalia O'Reiro. Para nuestra generación. Carlos, centena el nombre. Millenial sí. Sí, sí, sí. Y es Natalia O'Reiro. Pero lo loco es que es Uruguaya. Y robamos ahí diciendo que es Argentina. Natalia O'Reiro. Qué hijo de puta. No, la súper rompida. Sí, sí, sí. La aman. La aman. Y en la época de nuestros abuelos era Lolita Torre. Tenemos que meter una ya, boludo. Sí, Timmy, Lali, alguna de esas. Creo que las traducen al ruso. Y yo creo que Lali y Timmy pegarían para la desigracia de la juventud rusa. Ahí los productores que miren lleven a Lali y a Timmy a Rusia. A Rusia, por favor. Hasta la ciudadanía de Lali en Rusia no paramos. Topo, para mí vos sos el mejor bloguero de Argentina. No, lo pongo colorado. No, pero te lo digo porque tus videos tienen mucha fluidez, una fluidez nivel. Quizás... Yo ni vivo de esto, boludo. Solo tengo que estar laburo de la juventud. Son peor. Quizás lo que nos hace que no seas tan masivo es que sos muy argentino. Y la verdad es al argentino. Entonces es el colombiano, el venezolano, el mexicano. Sí, pero mira, este chabón Luisito, dice chido, boludo. O sea, el idioma mexicano está más internalizado por los doblajes. Claro. Pero vos no hay que argentinizar el mundo, boludo. Claro, pero vos la delas de Charlie, por ejemplo. Y bueno, hay que llevar a Charlie al mundo. Entonces, digo... Te lo arroco. Pero más allá de eso, más allá de eso. Tus videos son muy fluidos. Tienen nivel de que esto comunica para mí. Para mí sí. Sí, el de los cienzos. Es un nivel que va pa, 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 pa. No para. Sí, sí. ¿Cómo lograste? Soy yo así, boludo. No paro. ¿Cómo lograste? No tengo tiempos muertos. Sí, porque ya en el 2020 mirabas un video yo y ya tenías un nivel de velocidad. Sí, sí, sí. Me costaba un poco hablar a la cámara, eso sí. Y ahora le perdí miedo. No, ahora le hablás hasta el lugar donde yo iba para. Yo ahí no grabaría, me daría vergüenza. Ahí no me ducharía desnudo en ese tren. Sí, sí, sí. ¿Te lo pone la gente? No, encima en el tren, no lo grabés, me cayó el micrófono adentro del Tacho Basura en un momento. Lo grabé porque estaba desesperado, en el alámbrico. ¿Y qué hiciste? Y lo metí la mano y lo saqué. Ah, obvio, pensé que no saqué. Tacho Basura del baño, el transiberiano. Bueno, boludo, ahí hiciste peores cosas que eso, ¿no? Pero que te dice la gente, ¿te valora eso? ¿Qué te dicen los comentarios? Sí, sí, gusta mucho, eh, gusta mucho. ¿Y qué ven en vos? ¿Un argentino simple? Yo lo que, a ver, creo que es lo que, no lo que trato de mostrar, sino lo que soy, que es el hecho de ser un argentino como cualquiera de barrio vas viajando con el mundo, teniendo la oportunidad de viajar, ¿no? Que en definitiva, a ver, digamos, la oportunidad de viajar me lo dio, el tema de haber estudiado y tener más o menos un ingreso profesional, haber ahorrado un poco y mandarme también. Yo viajo como rata, boludo, o sea, no me doy lujo viajando. Ahora, por ahí, monetizando un poco los videos, puedo recuperar un poco de los viajes, ¿no? Pero es que viajar como rata, ¿verdad? Yo no te, o sea, no te como casi afuera. Una vez sí, pero la mayoría del tiempo, tipo, voy al súper, pan, un par de cosas ahí para picotear. Pero si no comes carne, a veces eso es más caro. No, pero vos sabés que, bueno, Rusia por ahí no está, más o menos, en Rusia te salva mucho la papa y te vendían unas ensaladitas preparadas en el súper de repollo y esas cosas que le gustan mucho, todos esos encurtidos, va, para comer. Fue. Sí, fue. Y a eso me alimenté un mes en Rusia, más o menos, papa y repollo, pum, y pan, dale. Y después, que era barato, y después me quedo en casa de gente. ¿Eso? ¿Siempre vas con un amigo? ¿O un conocido? Siempre me hago el amigo. Ah, ah, ah. O sea, que creo un amigo en el viaje que me recibe en su casa. No me quedo con desconocido. Yo no conozco a la persona hasta que llevo a la casa. ¿En serio me decís? Sí, yo he recibido mi casa acá también. ¿Cómo lo hacés? En la página que entraste, es un perfil. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llama la página? Popsurfing. Perdón, eso implica que luego vos puedas recibir a alguien para hospedarlo. No necesariamente, o sea, no estás obligado, pero tenés también una reciprocidad moral. Claro. Que algunos se pueden hacer los boludos y decir, ah, no, no, mirá, justo no estoy en Buenos Aires. O sea, el tipo que hay alguien, no, no estoy. Tipo, tenés una ética, un compromiso con la persona y decir, che, la verdad está en tu casa, vení, quédate en la mía. Pero pará, ¿y ahora estás recibiendo gente acá en Argentina? Y llegué hace cinco días. ¿Pero tenés planificado esperar a alguien? Y si bien alguno, así, sí. ¿Pero ya te pasó? ¿Ya te recibiste gente? Un montón de personas recibí. ¿Y te gusta eso? Recibí, mirá, yo antes vivía en la avenida de mayo, te estoy hablando hace diez años atrás. Y se quedaba un montón de gente, como estaba en una buena zona, venía, viste, se quedaban ahí, estaban al toque de todo. ¿Por hasta cuántos días? Sí, dos, tres, cuatro días. Ah, bueno, corto. Sí, sí, pero te quedás, ponele, vos, Thelman, los podés recibir acá en el sillón. Sí. O sea, con un sillón está bárbaro, pero... Yo dormía en sillón, en uno dormía en el piso. Sí. Y te podés a dormir. Y ningún problema. Un par de cartones. Y aparte vas a esos países tipo Kazán, que fuiste a un hotel, ¿cuánto te salió? Bueno, no, eso es gratis, boludo. Gratis. Yo fui a un... A mí la Unesco me invitó a un congreso. ¿La Unesco? Sí, sí, sí. Que conozco. Un congreso de la ruta a la CEA, bueno, nada. Y me garparon todo, el viaje, o sea, el viaje no lo pagué. ¿El vuelo no lo pagaste? El vuelo no lo pagué, el hotel tampoco. Ah, a raíz de eso vienes tu... A raíz de eso me quedo ahí. Pará, ¿y de vuelta también tenías? No, ahí lo tuve que armar yo. Bueno, pero saqué un vuelo barato de Madrid a Aerolínea. Y estiraste hasta esperar la fecha. Claro, la fecha más barata que era el marzo. Y dije, bueno, hacer contenido. Lo volví con tres tíos videos. ¿Sabes cómo cuidaba el disco rígido? Eso es lo que... Me puse el disco rígido en el coso ese donde llevaba la guita. Y esto no me la pana a nadie. Eso es lo que yo veo de vos que me parece slasher. Es que estás así. Siempre que sos como un soldado. Estás listo para cualquier cosa vos. Sí, sí. Agarrás. O sea, bueno, no importa. Duermo acá. ¿Cómo eso? Sí, sí. Así. Sí, no perdés el tiempo. Ejecutá. Ejecutá. Se me senta. Se me senta. ¿Cómo es tu valija, boludo? ¿Cuántas cosas te tenías? Pero no, en este viaje fue una valija rara en mi viaje. Porque tenía que llevar un camposado. O sea, tuve un bancarme 47 grados por cero. O sea, entonces tenía ropa que incluso me compré algunas ahí. Bueno, llevé un camperón que me hizo mi viejo, Industria Nacional. Sí, sí. Un revanco. Pero por lo general viajás ligero, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas ropas por...? Tres remeras. ¿Tres remeras? Tres remeras, sí. ¿La de vos Marley? No, esta no viajó. La de Charlie, del Argentino Junior. Y una de la Universidad de Vilna. Tres remeras. ¿Lompas? Y lompas, depende de la época. Siempre me llevo un vaquero, porque el vaquero queda bien. Tipo, si vas a comer o tenés un evento, lo que sea. Te querés con un casamiento, el vaquero queda bien. Y una camisa, quedan bien. Zapatillas negras, que sirven para caminar y simulan en algún evento medio formal. ¿Un solo par? ¿Eh? Una sola camisa, un solo par de zapatillas. Las ojotas. Dos paredes media y tres de calzoncillos. El calzoncillo lo debes ir lavando todos los días y se vaya a hacer tanto. Bueno, es un animal. ¿Ven lo que lo...? Y si son viajes cortos, me llevo ropa rota. Tipo, viajes cortos por acá a Argentina, ropa rota y la tiro. Y me vuelvo sin mi paja. O me compro una ramera al lugar también. Oye, te vas un fin de semana a Santiago del Estero. ¡Bum! Te compras una ramera y eres Santiago del Estero. Y te volvés con esa apuesta. Estás loco. Es más parecido a vos en ese sentido. Augusto tiene no tan así. Minimalismo. Minimalismo culo. Minimalismo me encanta. Y sobre todo de estas, que son ojotas muy... ¿Cómo decís? La de la comunidad. No sé por qué. Me las choré en un vestuario. Aún no sé si lo puedo decir. Una vez en un vestuario no había ojotas. Te quedabas justas. No, no. Te las alquilaban, pero no la devolví. Pero la alquilé. O sea, no la devolví, pero la alquilé. Pero vos siempre aprovechás los atajos de la vida, ¿no? ¿Un poco? Un poco sí. Vi de aeropuertos. Supongo que para meter carrilón de más. Todas esas cosas tenés maña, ¿no? Yo no entiendo quién paga el exceso de equipaje. Porque quieren. Porque, ¿cómo hacés vos? A ver, explícanos. Viste que Fito dice, si lo dice no se cumple el deseo. Bueno, por no contarlo. ¿Vos querés hablar, boludo? Por favor, contarlo. Pero no. Algunos dicen que te obligan, boludo. ¿Cómo te pueden obligar? Este dice, no, mirá, eso no lo pagaste. Habilidad social. Habilidad social. Este está loco. Eso no lo cuenta, pero está loco de la cabeza. Escuchame. Estoy acá al lado tuyo y siento como una radiación de tu cuerpo. Venga, acá, bueno. Está haciendo 50 grados de la sombra. Una radiación. Y me vas a acordar a esto. Que estuviste en lugares que hacían 25 grados bajo cero, 15 grados bajo cero. 40 grados bajo cero. Y estabas con una camperita nomás. Con la negra. Hay algo físico, ¿no? Que te acompaña. Sí, según, mirá, yo cuando me recibí en la UBA, tuve que ir a hacer, te obligan a hacer un test médico cuando te recibís. No sé, yo no le hice nunca, lo tenés que hacer, en teoría, cuando empezás y no me querían dar el título si no me hacías esa realización. Fui a hacerlo ahí a la calle de algo, quien ha estudiado ahí sabrán, te hacen una análisis de sangre, qué sé yo. Y me dice la mina, era un día como hoy, porque le caluroso, sí, pero diciembre. Me dice, vos no tenés siempre mucho calor, es una bolsa de agua. Y me dice, no, es que vos tenés poliglóbulos. ¿Qué es poliglóbulos? Me dice, me digo, ¿qué es eso? Me dice, no, tenés mucho más glóbulos rojos que el, es como lo contrario de la anemia. O sea, en cierto aspecto es bueno. En teoría debe ser, qué sé yo. O sea, tenés más glóbulos rojos y eso hace. Y en teoría es eso lo que me genera calor y me pone así, pero activo todo el día. Y tenés calor, o sea, el verano es insufrible para vos. Insufrible, insufrible. La peor época era. Esta habla de calor, el chat. La verdad es que odio, odio todo eso que conlleva el verano, tipo la festina, la pila, no, no, dejáte de joder, vida adentro de casa. Te gusta eso, ¿no? A la vez salís mucho porque sos muy urbano. Sí, sí, pero me gusta estar en, o sea, la juntada de la casa. Ok. Adentro, con frío, fogón. ¿Te gusta estar solo también? Soy muy solitario, la gente no lo cree eso, sí, 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 soy muy solitario. Pero a la vez tenés que recibir a los rusos amigos a veces, es una paja, boludo. Pero me gusta más el tiempo solo. Bueno, pero si son dos, tres días, por eso yo también me gustaba. Claro, después del tiempo solitario. Pero vos para, no sé, con tus parejas, lo que sea, no sé si te haces pareja o no, ¿qué onda? ¿Vos te gusta estar solo? ¿Podés o no podés estar nunca de pareja? No, como poder se puede, pero tengo que tener siempre mi espacio solo. ¿Te deja, pero te le aguancan a eso? A mí me encanta eso porque yo me siento muy identificado porque me encanta estar solo a mí, pero cada vez que quise tener novia me demandaban, me demandaban. Yo lo que, en líneas generales, la sociedad no está muy preparada para estar solo. ¿Viste? O sea, pasa mucho, la gente grande que pierde a sus compañeros, así es como que hay gente que está y otros que se deprimen y se mueren porque no están preparados, no nos preparan como sociedad para estar solo. Yo soy hijo único, eso también es un diferencial, querer estar solo. No sé, yo me crié solo, o sea, en lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Yo soy muy solitario, sí, sí. Viajar con alguien me... Ahí está eso, ¿cómo te bancan los viajes? Si puedes ver, estás con alguien y... Viajar con alguien es complicado para mí. Sí, es difícil. O sea, pobre las personas que viajan conmigo, les mando un beso a todas las personas. Porque tienes que adaptarse a tu ritmo. Sí, 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 sí. ¿Qué haces vos que es difícil, boludo? Nah, nah, estoy re manija. Querés hacer cosas todo el tiempo. Sí, yo me levanto temprano y ya quiero salir, o sea, no remoloneo en la cama. Bien activo, enfocado. Sí, sí, sí. Ahora estuve viajando con Carla en el viaje. Fue un dale, boludo, a las 7 de la mañana salgamos, estamos pagando el euro. Claro, transporticemos. Sí, sí, sí. Eso es. Eso es. Eso es. Pero boludo, disfrutad. No, dale, dale, dale. Recorrer. Es muy parecido a mí, ¿viste? Sí, sí, sí. Es muy parecido a mí, pero inclusive más sacado todavía. Sí, 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 nivel día. Sí, pues parar a comer, para mí es como, no sé, para comer, hay que grabar. Pero yo como cuando termino de grabar. Claro, yo lo haría igual también. ¿Cómo lo haría igual? De parar cuando termino de grabar. Pero a veces se va acá con alguien y no podés. Y la, es que la gente, viste, de medio tiene otro ritmo. Tiene el viaje como algo placentero y a veces es como, no, esto no es placentero. Yo respondo, si quiero viajar placenteramente me voy una semana a Bristol. Vida de playa marplatense. ¿Eso es la fase? Para mí es nada más placentero que eso. Y sí, yo no entiendo, ¿viste? Dicen viaje de placer a Cancú, boludo. ¿Qué es el viaje de placer? Ahí suelen boli. La brisa altera es el folclore de Paya. No, no, pero en Cancú no es otra cosa, no tiene nada que ver. ¿Tú estás a Río de Janeiro? El agua cálida. Río de Janeiro no me gusta, pero no lo entiendo a quién va a desplacer a Río de Janeiro. Es un villerío hermoso, boludo. A mí mezcla la villa con la ciudad, con la plaza, con la droga, todo. Sí, 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 sí. ¿Por qué no te gustó? Está muy abombada, con mucho, ya tiene mucho. A todo ritmo, sí. A más, lo que me gusta es que es tranca, ponele. En el verano se llena, que es donde me voy. Pero después, ahora, marzo, ponele. Es hermoso, Margotlata. Lleno de jubilado. El team que me gusta a mí, el team jubilado. Hace un tiempo Margotlata era medio nazi. Viste, había neonazis, abonda. Es una gaga de eso, ¿síste? No sé, tío. A mí, no es como lo de Rosario, que dicen Rosario narco, Margotlata. Bueno, antes los nazis de Bariloche. Antes los nazis eran Margotlata. Sí, Margotlata, sí. Bueno, que se decía el intendente ya en un momento. Sí, 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 sí. Y todos esos categorizaciones sociales. Una vez... No sé, la luz que tiene de categorización, no sé. Que no tiene luz. Sí, que no tiene luz. Y ahí era condicionado el día que está cortada toda la ciudad, ¿viste? Vos tenías un nicho en un momento, que no estabas viajando, que era el nicho judío. Lo tengo también, ¿no? Te bancan a morir. Sí, es difícil darle bien a toda la comunidad, porque nos peleamos entre todos. Sí, 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 sí. Pero digo, para mí vos rompes todos los estereotipos, pero a lo que voy es... Ay, ¿tenés heiteos que son así, antisemitas? Sí, sí, sí. ¿Tenés? O sea, zarpados. Zarpados al punto tal que se los digo en la cara. Los cago atrompados. O sea, vengan seis y si tienen huevos, díganmelo en la cara, boludo. O sea, tipo así. Yo voy a las piñas, no me interesa. O sea, defiendo. O sea, los nazis tienen que ser cagados atrompados. O sea, no hay salida ahí. Y después, algunos que son medio border en el sentido de que dicen ¡Ay, va en Palestina! Boludeces así, que rompen las pelotas. Porque esto es una explicación muchísimo más profunda que... No lo puedes resumir. Bueno, eso que me estás hablando es más de una persona de izquierda, digamos. ¿Qué es de izquierda? ¿Qué es ser de izquierda? Viste que la izquierda... Por ejemplo, no, no, no. Pero mirá, yo te digo, yo... Mirá, el estadio de Israel fue fundado por un partido izquierdo que fue Mapai. Avalado por la Unión Soviética, todo. O sea, tipo... Eso es muy loco, ¿no? Porque todos dicen... Estar en contra del estadio israelí es ser de izquierda, ¿no? De la unidad de la organización. Bueno, el estadio israelí lo creó de izquierda. No, pero yo te digo que... Acá en Argentina es una consigna típica de un partido troquista... Mirá, volviendo, volviendo... Al que te... No, 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 volviendo al tema de Rusia y la Lenin, hay un escrito de Lenin que se llama... El izquierdismo como enfermedad infantil del comunismo. Yo creo que ese izquierdismo es una enfermedad infantil de gente inmadura que no... Sí. Y el izquierdismo barato es el Greta Tumbi... Greta Tumbi... Porque también muchos progres, perdón, también hablan, sacan la cuestión de Palestina... Pero bueno, vos te incomoda porque... Me incomoda porque no conocen en profundidad el tema. O sea, una cosa para mí es... Una cosa es ser judío, otra cosa es el Estado de Israel, y otra cosa es el gobierno actual que tiene Israel. Son re cosas distintas. Totalmente. Pero bueno, entre tus haters están esos también. Están esos, sí, sí. ¿Y después qué otro tipo de hater tenés? Nah, es un hater boludo. Después hay cosas que, por ejemplo, yo una vez hablaba con vos, vos categorizás hater a gente que te dice, oh, el sonido se escucha mal. Para mí no es hater. Salgo un poquito mal a leche, pero a veces te ayudan también. Yo ese mensaje lo mandaría por privado igual, como, che, se escucha mal. Bueno, dale, boludo, decímelo por privado. No me digas que armar la hater. Claro, porque yo creo que el hater malo no molesta, molesta el que te rompe los huevos con estupideces. Pusiste huevos sin H. O la pucha bien de tu madre también lo puse con K, boludo. ¿Entendés? Sí, sí. En ese tipo de hater, que para mí no es que yo no lo pongo dentro de un hater. No, pero me hace acordar a esos que, ¿viste? Que estás esperando que te equivoquen. Sí, sí, sí. Te equivocaste, pero morco, porque estaba esperando que te equivoquen, boludo. No, y después tengo algún que otro hater medio así. Bueno, me lo tengo de Rusia a saltar un montón, ¿viste? Oh, esto está pagado por el gobierno ruso, ¿verdad? Sí, decía, ojalá, boludo, yo soy por una tribu triste. Sí, bueno, es que le ganaste operación militar especial, hijo. Pero, boludo, así lo llaman ahí. ¿Cómo querés que lo llame? La prensa occidente, dice. No, igual, para, que conste que el otro día Lethal subió un tuit, lo vi en Instagram, igual que lo resposteó porque sabía que se enojó. Que un medio español le quiso hacer una nota sobre sus videos. Y después se la canceló porque había estado en Rusia, ¿me entendés? Boludo, bueno, yo te digo... Por el derecho de haber visitado. Pero, boludo, ¿qué está haciendo Estados Unidos y Siria? ¿Por qué les hace masajes tai, boludo, a los sirios? O sea, ¿qué fue hacer a Irak? O sea, y qué, te voy a decir, che, vos fuiste a... Eso también molesta, boludo, un montón de pseudoprobes que dicen, oh, Estados Unidos, vas a Estados Unidos, que... Dale, boludo, no sé, son de lo mismo, boludo. ¿Varruyan a un país por las decisiones que toma un gobierno? ¿Qué tiene que ver, boludo? Sí, sí, no tiene nada que ver. Es más, yo iría a Rusia y estoy en contra de la invasión a Ucrania, boludo. Y recontra iría a Rusia, me parece interesante, boludo. No sé, es como que haya ido a España y me digo, eh, pero España hizo la Inquisición, bueno, boludo, dale. Bueno, sí, acá también se hicieron cosas. Acá también, boludo, ¿qué? Los paraguayos dirían, no voy a llamar a Argentina, porque nos hicieron mierda en la guerra, boludo, claro. Topo, ¿te gusta Rusia? ¿Es Francia? No me gustó. ¿Por qué? Decirlo, pero con todo, porque son segundos y van a ser siempre segundos. Y Messi tiene vida ahí. Primero que es carísimo. Son precios totalmente exclusivos. Y nada, 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 es tremendo. ¿Más que Inglaterra, ponele? Bueno, imagínate que Inglaterra, no fui, sí, nada. ¿No fuiste? Sí, fui, fui, fui. Londres, nada, yo voy a ir, Londres, no fui para... No, y París es muy cliché, tuve en París, también, tendría que haber ido a otro lado, tuve poquito tiempo, pero es muy cliché turístico, muy, muy así, turístical, sí. Viste que en el argentino, el que le gusta ir a Europa mucho y sacarse la fotito, le encanta París, le encanta eso, ¿viste? A un tipo argentino, de la minoría, también. A los que más viajan. El que tiene la posibilidad de viajar, generalmente va a lugares de mierda, y eso es tremendo, ¿no? Porque habiendo tantos lugares interesantes, por lo menos digo, loco, aproveché que viaja para otro lado, también. Bueno, eso es lo que... Es por el que va recurrentemente a Miami, boludo, es una mierda. Es una mierda. Andate a la buena playa que ella está, boludo, andate a Cariló, que está mejor que Miami. Pero también, boludo, eso, también yo hago algo que sean sinceros, ¿viste? Porque ahora el nuevo mandato social es viajar también, un poco, ¿viste? Y eso, mandato, sí. Hay que viajar, no hay que tener hijos y hay que viajar. Y no sé, todo... Se espera un perfil con viajes, o sea... Sí, sí. Para mí que hay mucha gente de viaje no le gusta tanto, boludo. Bueno, ponle, a mí me pasa, me molesta mucho el viaje con la fotis, y eso es un largo contenido, ¿no? Pero mis fotos son... Tengo muy pocas fotos acá, después cuando quiero subir al Instagram, en realidad uso el Instagram para atraer a la gente, y tenés que subir fotos al feed. O sea, lo que más me gusta de Instagram es más de historia que el feed, y aún que es una foto que tenés que subir. Y me cuesta encontrar, muchas de mis fotos son recortes de los videos. Porque nos olvidamos de sacar fotos, también pasa lo mismo. Y el video me gusta más porque el video contás una historia, boludo. Y aparte salís más lindo, porque la foto es una pose. Y en los videos, ¿viste? Salís natural. Natural, boludo, la pose, detesto, viajás en eso, parís, boludo, todos los boluditos con la pose, los corazoncitos. Aparte, es como... Eso también, ¿viste? Dicen la ciudad del amor. Y todas esas boludeces del cliché romántico, boludo. O sea, más a una persona no te vas a estar esperando con un globo en la Torre Eiffel, boludo. O sea, boludo, dale. El amor se ve en la cotidianeidad, ¿no? ¿No hay rata, topo, Francia? No vi rata, no vi. Yo en Nueva York me casé de rata. Ah, en Nueva York sí hay muchas, sí, sí. Por favor, boludo. Sí. Me dio un asco. Escucha, ¿vas a volver a China? Es la pregunta que me hacen todo el tiempo, boludo. No sé, no sé. Topo es China. ¿Entendés? Topo igual China. O sea, no es tan fácil por varios motivos no es tan fácil. Primero que todavía el tema de la visa está en un verbo. O sea, ahora salió una nota que van a habilitar. O sea, abrieron la frontera, es relativo. Tampoco no quiero ir en un momento donde sea un quilombo. Donde diga, oh, puedo ir, pero hay restricción de esto, del otro. No quiero, boludo. Quiero estar tranca. No quiero ponerme un barbijo. No quiero... Sí, con esa vaina, ¿no? Quiero estar tranca todavía. Y los pasajes están un huevo. Un huevo mal. Un huevo mal. Un ida y vuelta a China, ponele, tía, 4.000 dólares. ¿Qué? Yo te lo saco. O sea, vos pensabas, yo lo pienso de esta manera, ¿no? O sea, si voy, tendría que amortizarlo. ¿Cómo lo amortizo? Monetizando videos. Para hacer 4.000 dólares en video, tengo que tener fácil 4 millones de visualizaciones en los videos que haga. O sea, es algo que meto un súper viral de 4 millones, que es muy difícil. O que termine todos los videos mexicanos, boludo. Claro. O yanquis, o lo que sea. Nada, nada, nada. Es muy difícil. Pero, escuchame, pará. Y si vos vas a, no sé... Pero por ahí este año, a fin de año, si tengo la posibilidad, iría, aunque sea a buscar mis cosas. Tipo... Pero pasa que también, digo, ¿cuánto iría? ¿Una semana? Ir a un semestrante viaje, pero ¿una semana? Pero vas a Filipinas, pone... Y buscar la manera que sea fácil. Y cuando se dice un vuelo más barato a China y hacerlo más barato... Sí, pero tendría que planificar... O sea, no me iría de la noche a la mañana como a Rusia. Está bien, a Rusia pedí un viaje gratis. Entonces, por eso me fui y hubo un montón de cosas que estuvieron desorganizadas. No lo volvería a hacer ahí. Me iría todo bien planificado. Decir, bueno, voy a esta ciudad, estos días grabos, estos días no, estos días hago esto, estos días hago lo otro. Yo me hago un cronograma. Tipo, 8 de la mañana en tal lugar, ¿cuánto me llevo a grabar acá? Tanto, pum. Me investigo la historia del lugar. Y así, todo bien planificado. Sí me gusta hacerlo a mí. Escuchame, que... A mí, una vez hablamos de China, de los gustos chinos. Tanto, si qué sé yo. Y después vi un video en YouTube que hablaba de que los chinos tienen mucho el orgullo de ser la civilización más vieja aún persistente en el mundo. Vos lo ves a eso en el día a día como que su orgullo es ser. Nosotros pasamos muchos años. Es que es muy loco eso, ¿no? Porque eso me cambió un poco el paradigma. Vos acá, tipo una persona, si vos la entrevistás, decís, che, ¿dónde viene tu familia? Europa. Claro. Y es como, o somos nativos acá, es la minoría de los... O tenemos mezcla como... Claro. ¿Y en China, de dónde viene tu familia? De China. Generaciones y generaciones. Tres mil años atrás y vienen... Está bien, no vienen de China, vienen un poquito de Tailandia. Dale, boludo, están todos ahí. Y acá es como que tenemos esa cuestión de vinieron de otro lado. Pero en China es China, 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 China. Y aparte, en el discurso, perdón, pero en el discurso de los chinos, es como, yo decía en el documental, como que siempre dicen, hablan de, China ya no ha sufrido tanto, como que ahora es el despertar chino y que está cansado de que le rompan las pelotas tantos años. Sí, 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 es un momento de auge en la calidad de vida de los chinos también. Sí. Perdón, ¿viven bien? O los besos explotados, como los vemos a los indios que están cargando el camión? ¿Qué es vivir bien? Es la primera pregunta. ¿Qué consiste el vivir bien? Que en la casa se pueden comer todos los días. Hay un concepto de la cultura de Ecuador y de Perú que es, no me acuerdo cómo se decía en Kitsuma, está re mal producido, pero es como el buen vivir, ¿qué es el buen vivir? ¿No? Que es filosofía. Pero es el juicio. Pero, a ver, en realidad el chino sí, o sea, pasó a, o sea, llegó a, cada chino tiene su plato de comida, como no hay una desnutrición en China. Uno dice, no, en un campo de China hay un tipo. A ver, es un país y tiene sus falencias, ¿no? Pero en líneas generales no son los niveles de pobreza que manejamos en Latinoamérica ni a gancho. Y en el vincularse, en el día a día, podés pegar onda, no sé, con una china, porque siempre digo lo mismo, no conozco a nadie que haya estado en Argentina con una persona en la nacionalidad china, no las ves en Tinder. ¿Son cerrados? ¿Qué onda? Las ves en Tinder. Claro, es verdad. Tenés que bajar el... Nunca conoces a alguien que te haya dicho. Tenés que bajar el Tinder chino. Claro. Bueno, eso es el tema. ¿Cómo es la cuestión? ¿Son cerrados o te dan la oportunidad porque venís...? Hay como dos... O sea, en China la sociedad, digamos, si te vas al interior es más chino chino y después tenés chinos más un poquito occidentalizados, que se conectan con extranjeros y todo. Pero tenés una barrera idiomática y una barrera cultural. O sea, si bien ya se está dejando usar, todavía existen parejas que se forman por los padres. ¿Sí? En China. En Shanghai está la plaza de los paraguas. Hay un video mío viejo y muy mal hecho que muestro eso. Están en la plaza y con las descripciones, ni siquiera fotos del chabón o la chabona, gente con los paraguas, abren los paraguas en la plaza y te ponen ahí la descripción del tipo. Tipo, no sé, Wanli. 26 años, mide 1.72, pesa tanto, gana tanto por mes. Las cosas más importantes. ¿Un código QR en los camiones? Sí, y lo agregás al WeChat. ¿Posta? Sí. Yo dije, joder. O el teléfono, con número. O un pack ahí de fotos, ¿no? No, no hay casi foto y ahí lo conoces. Qué loco. Sí. Qué loco. Y casarte después de los 30 en China es como ya sos fruta madura. Escaneaste a pesar de curiosidad ahí. No, no, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Debería. ¿Y cómo son las chicas? Esta no tenés capaz, topo. Ya no bebís ahí. Dijiste, antes de arrancar, hay dos tipos de China. Sí, lo dije recién. La más occidentalizada y la menos... ¿Cómo? ¿Puede ser un poquito más de eso? Porque... No, hay chinas que buscan salir con extranjeros también. O chinos que buscan salir con extranjeros. O chinos que buscan salir con extranjeros y chinas que buscan salir con extranjeras también. O sea, hay, digamos, diversidad en ese sentido. Es verdad que son un tanto más rústicos los chinos de las flatulencias en el día a día pública, los eructos. El total público, sí. ¿Se hace mucho eso? Y se come con todo tipo de fuera de modales. ¿Sí? Sí, es una comodidad total. Es para comer afuera y poder comer tranquilo. Para eso es una perspectiva tuya, boludo. A mí me podría llegar a arruinar el día, boludo. Que tengo todo un asco, boludo. Y el escupitazo, el sonido del escupitazo de los chinos en la calle es mortal, sí. ¿Pedos se tiran? Pedos también, sí. Pero para vos estás caminando acá... Y hay un gas, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿En un restaurante? Es un sonido humano. ¿En el restaurante? El transsiberiano de noche, ¿sabes lo que fue? Un concierto. A parte de son inconscientes, ¿viste? Claro, pero para... En China son conscientes y totalmente consensuados. Sí, sí, sí. Está restaurante. Restaurante, para. Se levanta un poquito, queda para... Por parte de mujeres y varones. Más de varones. ¿Pero mujeres has visto haciendo eso? Puede pasar. Yo no recuerdo haberlo visto. Pero escupir, sí. El escupitazo es como el sonido de las calles chinas. Y te limpia todo, ¿eh? Pero para, ¿qué escupen? ¿En el garzo o hacia arriba? No, no, garzo. Hay un sonido que no lo voy a reproducir porque es repugnante. Dale, hacelo. No, 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 boludo. Que después me está haciendo eso. Es como que baja todo hasta acá, hasta el pulmón, y sale ahí toda la lava. Y pum, vuela el garzo. ¿Los chiquitos también? Sí, sí, sí. Ya van aprendiendo chiquitos. Igual más, o sea, que a mí me moleste mucho que coman con ruido y con los animales y demás. Es también un poco cultural de que está rico, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que comer con hambre es como que está rico. Sí, no, pero a ver, qué sé yo. Todos los modales es un caretaje de Eurocentrín. Sí, pero es lindo, hijo de puta, es lindo. Yo te quiero... Acá los argentinos somos bastante educados. Yo, vos sabés que fui medio educado así. Y después de China me transformé... ¿En un croto? En un croto, sí. Y escuchame... Y valoré lo bueno que es no comer con modales. Cómodo. Es horrible a la vida, ¿no? Para, pero escuchame, vos te conocés como una chica hermosa, preciosísima, te encanta, te fascina en todo aspecto, y después come con un animal, un animal. ¿Te la baja? Ah, ¿por qué? Este es como donde están las rubias, que estaba el negrito vestido de rubia y para despantar al moreno se tiraba pedo, eructo, todo, y el negro le gustaba más, ¿viste? Es una peli. Es una peli y yanqui, boludo. ¿No la viste? ¿Y dónde están las rubias? El otro día estaba con unos amigos comiendo, estaban pasando esto de los Martín Fierro yanqui de los Oscars. Sí. Y no conocía ni uno y me estaban gastando. O sea, a ver quién es. Ah, que nunca viste películas vos. A uno dije Tom Hanks y no era. Es que tenés tanto dati, hijo de puta, que si encima sos cinéfilo es para matarte. No, 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 esto es el cine, boludo. ¿Y cuando no laburás qué hacés? ¿Con qué descolgás? No hay momento que no labure, gracias. Pero no tengo mucho después. El piano, un poco de música. Bien. Pero entonces estar solo ahí. Sí, sí. Topo para mí, ponele. No me gusta que me escuchen tocar. Bueno, un video toque ya si me volvés, pero no. Topo, pero cerrando lo de China, me interesa saber esto. ¿Cómo es la perspectiva china con Japón? ¿Cómo ven los chinos a Japón? ¿Y cómo ven a Corea del Sur? Que ahora está, viste, en auge cultural, occidentalizado al mando. Hay una muy buena relación entre los chinos y los japoneses hoy en día. Más allá de todos los aspectos históricos y de rivalidades. Hay muchas bandadas en parte de los dos. Sí, de hecho, por ejemplo, yo tenía un hospital cerca de mi casa que se llamaba el hospital de la amistad entre China y Japón. O sea, es buena amistad. Sí, sí. Hoy en día, culturalmente, son muy parecidos. Los caracteres viejos chinos, los caracteres tradicionales, son iguales a los caracteres tradicionales japoneses. Está muy distanciado el japonés. Y Corea del Sur también, ¿no? Corea del Sur también. Está muy separado el idioma. No, el idioma sí, son distintos. Pero el chino tradicional y el japonés tradicional se escriben con los mismos caracteres. Qué loco. Y con Corea del Sur lo mismo, por más que ahora sea totalmente... Sí, y hay vuelo directo. De hecho, les abrieron la frontera antes que al resto del mundo para que sus estudiantes. Está lleno de estudiantes coreanos, surcoreanos, ¿eh? En China. No hay resentimiento, ninguno tipo. No, no. China no trata de limpiar esas asperezas. China, en su discurso, apuesta a la paz. Pero Japón le invadió, ¿no hay resentimiento alguno con eso? Aprendizaje de los pueblos. Los hicieron mierda los japoneses. Los hicieron que Nanjing fue tremendo. Fue tremendo. Claro, que por eso está súper instalado, que hay un resentimiento tremendo de violaciones. No, se trata de buscar la amistad. Qué sé yo, Polonia y Alemania, lo mismo. Alemania es mierda, Polonia. Pero los polacos vayan más a Rusia. Sí. ¿Quiénes son los polacos? Todo es relativo para este juego. Los que nos convieron de los dos lados, polo. Mañana arranca... ¿Cómo se llama el primer ministro de China? ¿Cómo es? Xi Jinping. Xi Jinping invade Taiwán. A favor o en contra. Primero, cambio de término. ¿Argentina invade Malvinas o la recupera? La recupera, pero pará, pará, pará. Primero que no hay que hacer ninguna invasión ni ninguna recuperación porque Taiwán es China. Pero pará, no, te pueden decir que es una república diferente, la república democrática de... No, no, es un país, dos sistemas. Topo, es muy claro. No, no, es una región administrativa especial. Me encanta. Porque si vas a chicaner con las Malvinas. Pero, boludo, pero a ver, chico, o sea, eso es muy loco, ¿no? Boludo, ¿sabes qué países nos apoyaron con Malvinas? China, Rusia la OTAN que estuvo en Inglaterra pero pará, tampoco que vinieron acá y trajeron portaaviones trajeron armas no sé, misiles, armas de destrucción masiva, fue un apoyo boludo, en contra de todo el mundo nos apoyaron levantar la manito a alguien a vos, sabía que cuesta yo creo que Perú nos bancó también, boludo pero Perú es otra cosa, porque Perú dio mucho más de lo que tenía tampoco daba la logística, tampoco era meterse en una guerra si hacían eso era meterse en una guerra mundial me interesa entrar en este debate porque es interesante ¿qué falló en la invasión? porque la invasión la recuperación de las Malvinas la operación Rosario fue excelente ¿estamos de acuerdo? no conozco estrategias militares como para decir que fue lo primero que falló, boludo, es que teníamos un gobierno dictatorial bueno, pero tenías un gobierno apoyado por el pueblo el pueblo apoyaba la recuperación ¿quién era el pueblo? también si se llena la Plaza de Mayo el pueblo quiere se llenó el mar la Plaza de Mayo la será con 200.000 personas no, pero no es como ahora el partido de izquierda el único momento que el pueblo se manifestó en las calles de verdad fue con la victoria argentina del mundial bueno, pero en las Malvinas yo creo que hubo mucha gente hubo un cierto apoyo sí, pero pero para a grandes grados los borrachos estos prepararon mucho boludo, había una cuestión de que no teníamos un país que nos había enfrentado en un conflicto bélico mandaron a pendejos de 18 años a pelear y a mandarlos al muere boludo para, para sin ningún tipo o sea, fue una masacre contra nuestro pueblo boludo fue una masacre pero hubo dos aspectos estaba todo ápero con Chile y se prepararon equipos grupos de elite que recuperaron pero no había más cosas que eso después para mí no esperaban que vengan un desastre boludo, las recuperaron no mataron a nadie un desastre y eran nuestras para mí fue una inconsciencia de estos borrachos pero la recuperación fue buena de base no esperaban que vengan no, no fue un aspecto igual era impensado que no vengan yo también boludo cómo no va a venir la corona está todo mal en Gran Bretaña Thatcher le saca las Malvinas tiene que hacer algo hoy en día o sea fue una matanza de pibes nuestros fue una barbaridad eso ¿cuál crees que es el futuro de las Malvinas? ¿vamos teniendo algo alguna vez? ¿o ya está? ¿es un algo perdido? qué sé yo depende de muchos lugares o estamos más cerca de perder la Patagonia que de recuperar la Malvinas no, no, no pará, no, no no, porque escuchar a alguien decir tenemos que esperar las Malvinas pero sobre todo para que no nos sigan quitando en la Patagonia es un guionbo lo de Malvinas qué sé yo hay un montón de estamentos internacionales que hay un montón de territorios no autónomos para la Unión que son 17 si no me equivoco que están en ese en ese quilombo qué sé yo está Gibraltar también en lo que es España ahora tú pasa que ahí lo tienen re cerca ellos también o sea tampoco que y continentalmente claro no sé qué no sé yo es un tema la Malvinas es un tema también es un tema que es muy difícil hablar porque conlleva mucho dolor del pueblo argentino la gente que perdió a sus familiares que yo veo un documental y no lo puedo terminar entonces como un tema que también es hasta emocional no es una isla y ya está es emocional o sea en otros aspectos Gibraltar pasó hace muchos años o también Hong Kong con el tema de Inglaterra y China qué sé yo es un tema complicado por la vía diplomática ¿se puede conseguir algo? ni se puede pero tenés que poner un buen negociador es como lo que decía antes bueno también tenés una población que está por debajo de la línea de la pobreza tenemos un país que está cae de resquebrajado por todos lados la deuda externa impagable es decir bueno tenemos otra cosa tenemos una nación fuerte y recuperemos Malvinas como somos una nación fuerte es difícil o sea no podemos tener un tipo de cambio estable menos vamos a pedir recuperar Malvinas para mí sí porque nuestra cultura es así somos así hay que es por enviones vivimos nosotros enviones anímicos sí es complejo hay que sostenerlo pero con un envión no recuperás a la mayor potencia igual yo creo que el entrenador no bélico no podemos hacerlo de ninguna manera pero tiene que estar el debate si no no hagamos nada no cerremos el país hasta que no haya inseguridad cero y inflación cero dejate de joder hay que hacer cosas también yo banco que hay que seguir reclamando yo creo que lamentablemente ninguno de nuestra generación va a poder ver a las Malvinas recuperar y ojalá me equivoque ojalá yo una vuelta de climón y se pueda topo ¿qué se viene este año? ¿qué videos se van a venir? primero te voy a editar el bodoque ¿cuántos tenés? 32 videos en parrilla 32 videos 32 videos vos querés hacer algunos más por Argentina pendientes ¿qué te falta? te falta un poco el sur ¿no? vos el sur estuve me falta un poco de las provincias ordilleranas tipo Mendoza San Juan no conozco no conozco Catamarca estuve el norte no conozco tipo Salta Jujuy no conozco ahí la quiero aflayar un poco ¿sabés que me parecería muy interesante ver al topo por el mundo en Jujuy y Salta? es lo más raro mezcla raro no sé porque no te veo en Salta y Jujuy pero me interesa me interesa conocerlo no hay cliché turístico señor conocerlo es un lugar ¿y si vas para China te gustaría visitar Taiwán? ya que hablábamos antes vos sabés que yo estaba por ir iba a cruzar en el 2020 y por la pandemia no pude te cagó la verga ahí claro o sea que Taiwán es una de las regiones de China para conocer sí estaría estaría interesante China me queda bastante por conocer también y Latinoamérica también sí 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 no en Latinoamérica tengo lugares así que quiero México quiero ir es grande tenés para mejor tenés para hay que ir a ganarse esa monetización mexicana y que robarle seguidores al ruloso de México que yo lo banco mucho ¿no? no no lo banco ¿no? no es un genio o sea no lo hateo no lo hateo o sea no es merecedor de un hateismo pero no entiendo por qué el chabón es tan trascendente porque es muy crack es muy trabajador como nosotros y logra que cualquier persona yo alguien de Venezuela de Perú todos entendemos yo la primera vez que lo vi al chabón yo me estaba por ir a China yo no conocía nada de YouTube y empecé a buscar videos de China en YouTube a ver qué onda y lo primero que me salió fue este chabón y quién es este boludo y después buscó otro de China me vuelve a salir este chabón boludo quiero ver otra cosa alguien que le desee empezaste a ir a cualquier cosa afuera se va a prohibir eso o cualquier cosa no me gustó serio? yo vi el lugar más horrendo de Beijing y que era el cliché turístico era Wangfuji que ahora lo cerraron ya hace rato lo cerraron este y era un lugar que comían los guiches esas cosas y claro el chabón mostró eso como diciendo che en China comen este es como dale boludo es una calle en un lugar hecho para la girada pero papá eso lo hacemos todo pero tergiversó lo que es China no me gustó lo que pasa es que vos habiendo vivido tres años ahí sabías que estaba estaba mal lo que hizo este se sorprendió porque había un Burger King no sé que tenía de sorprendente un Burger King ah bueno pero es que mucha gente yo mucho flasheo aparte en ese momento pensaba que no había si si te dicen que usan otras redes sociales también digo usan otras comidas que se yo no no y después bueno nada cuando vino acá dijo que el río de la plata era un bar dijo eso pero bueno es que también es un jefe es el número uno uno se equivoca también tiene desproligidades para grabar cosas y sigue siendo el número uno eso me encanta y vos que no te gustan los documentalistas boludo no te gustan los documentalistas lo hiciste lo antidocumental boludo si no sé qué sé yo no no es muy mal fue a hablar de la fue a Davos y fue a hablar alguien de de los grandes capitales y es la que va yo lo banco una más él abiertamente dice si tengo propiedades en tal lado hago esto si no no pero qué sé yo no 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 le gusta Luisito ahí está el clip nuevo no lo sigo a Topo no le gusta Luisito no lo sigo no lo sigo no 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 o sea no querés que ver porque estás en un rubro o qué sé yo pero no 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 sería un seguidor de él si no estuviera en la movida de YouTube digamos Topo haciendo amigos Topito gracias por venir papá estimados muchas gracias muchísimas gracias hemos conocido acá la casa de Telma